Vamos a explicar otro ejemplo para balancear con biorelectrón en medio ácido, tenemos nitrato de manganeso 3 en presencia de bismutato de sodio y ácido nítrico producen permanganato de sodio, nitrato de bismuto, nitrato de sodio y agua. Lo primero hay que asignar cargas, voy a asignarlas, si ustedes ya se sienten muy seguros en hacerlo pueden adelantar el video, voy a hacerlo, el nitrato, el ionitrato trabaja siempre con carga de 1 menos, aquí repetimos este nitrato 3 veces, entonces tenemos 3 cargas negativas por lo tanto el manganeso tiene carga de 3 más, el sodio tiene carga de 1 más por encontrarse en la primera columna de la tabla periódica, el oxígeno tiene carga de 2 menos, entonces los 3 ponen 6 cargas negativas y el bismuto aquí debe de trabajar con carga de 5 más. Ahora estoy determinando aquí la carga del bismuto porque, como podemos darnos cuenta, este bismutato ya no existe en la parte de productos, entonces el oxianión se descompuso en otras especies. En el ácido nítrico, el hidrógeno trabaja con 1 más y vean que este es el ionitrato que es el mismo que está acá y si yo comparo con lo que tengo en la parte de productos, el ionitrato no se descompuso, por lo tanto me conviene considerarlo como grupo. El nitrato, por eso que trabaja con carga de 1 menos, el permanganato de sodio, sodio trabaja con 1 más, el hidrooxígeno con 2 menos, todos ellos hacen 8 menos, por lo tanto aquí el manganeso trabaja con carga de 7 más, nitrato de bismuto, nitrato es 1 menos, pero en esa fórmula tenemos 3 nitratos, por lo tanto hay 3 cargas negativas y el bismuto aquí debe trabajar con carga de 3 más, nitrato, carga de 1 menos, como grupo, sodio, carga de 1 más y en el agua, recordemos que pues el hidrógeno trabaja con carga de 1 más y el oxígeno con 2 más. Y aquí podemos ver que el elemento que se oxida es el manganeso al pasar de carga 3 más a 7 más y el elemento que se reduce es el bismuto al pasar de carga de 5 más a 3 más. Planteemos ahora las semidracciones de oxidación y de reducción. En lo que respecta al manganeso, la baja al inicio con carga de 3 más, el manganeso no pertenece a ningún oxianión en esta parte, pero sí en la parte de productos. Acuérdense que si este elemento pertenece a un oxianión, tenemos que escribir ese oxianión, el manganato. Y el manganato siempre va a trabajar, si ustedes revisen la palabra de oxianiones, con carga de 1 menos. Ahora el bismuto pertenece al oxianión bismutato. El bismutato, os lo comenté, pero trabaja con carga de 1 menos. Y al final, tenemos al bismuto con carga de 3 más. Ya hemos planteado las semirreacciones, ahora tenemos que balancear por materia. En lo que respecta a la semirreacción de oxidación, tenemos un manganeso en cada lado, ya está balanceado para este elemento. Ahora vamos a balancear los oxígenos, y como estamos hablando del medio ácido, los oxígenos se balancean introduciendo agua hacia el lado donde haga falta. Ahora, aquí vamos a meter las aguas, y el agua, cada fórmula de agua contribuye con un oxígeno. Esto implica que tengo que repetir 4 veces la fórmula del agua. Ya introduje la fórmula del agua, introduje hidrógenos, y en concreto cada agua tiene 2 hidrógenos. Estoy metiendo 4 veces esta fórmula, son 8 hidrógenos, por lo tanto ya tengo que escribir 8 veces el guión hidrógeno. Insisto, que como el medio es ácido, por eso tengo que introducir este guión, el guión hidrógeno, el responsable de la acidez. Bismutato, en la ecuación de reducción, Bismuto ya está balanceado. Oxígenos, tenemos que plantear aquí 3 aguas. Para balancear los oxígenos, ya metí 6 hidrógenos, por lo tanto de este lado tengo que escribir 6 veces el guión hidrógeno. Así hemos balanceado por materia. Por carga, entonces aquí esta fórmula no contribuye con cargas, esta sí con 3 más. Entonces de este lado tenemos 3 cargas positivas en total. Esta parte, aquí tenemos una carga negativa, acá tenemos 8 cargas positivas. De este lado tenemos 7 cargas positivas. El lado más positivo, por lo tanto, es el derecho. Y tenemos que meter 4 electrones a fin de que tengan la misma carga antes y después. Un comentario, esto es la reacción de oxidación, por eso los electrones quedan al lado derecho. En la reducción, tenemos 6 cargas positivas, una negativa. Aquí de este lado tenemos 5 cargas positivas. De este otro lado tenemos 3 cargas positivas. Por lo tanto, aquí tengo que escribir 2 electrones. Y ahora se trata de conseguir que las dos semifracciones tengan la misma cantidad de electrones. Aquí tenemos 4, aquí tenemos 2. A fin de que sean 4 y 4, pues este coeficiente lo tengo que duplicar. Y esto implica duplicar todos los coeficientes de esta semifracción. Ahora van a ser 12 veces el ion hidrógeno, 2 bismutatos, 2 iones bismutotres más y 6 aguas. Y ahora que tenemos la misma cantidad de electrones antes y después, pues podemos sumar. Al sumar, recuerden que la cuenta de electrones se nos va a ir. Ahora, antes de sumar, vemos que tenemos iones hidrógenos en ambos lados de las semifracciones. Aquí tenemos 12 iones hidrógenos. Acá tenemos 8 iones hidrógenos. Ustedes tienen que restar los coeficientes y van a escribir al ion hidrógeno del lado donde estaba el coeficiente mayor. Entonces la resta es de 12 y de 8 es 4, naturalmente. Entonces vamos a escribir 4 iones hidrógenos acá. Acá tenemos aguas en ambos lados de las semifracciones. Acá tenemos 4, allá tenemos 6. La resta nos da 2. Esas dos aguas las vamos a escribir allá porque allá está el coeficiente más grande. Entonces la semifracciones ya sumada me tiene que dar muy bien. 4 iones hidrógeno más 2 mismutatos más el ion manganeso 3 más produce 2 veces el ion mismuto 3 más, el permanganato y 2 aguas. Entonces esto nos da la suma de semifracciones. Ahora tenemos que comparar estas especies con la que nos da nuestra ecuación y ver qué coeficientes tenemos que meter. Entonces el ion hidrógeno, el ion hidrógeno está aquí en el ácido lítrico. El ácido lítrico nada más tiene un ion hidrógeno por lo tanto tengo que escribir un coeficiente de 4. El bismutato, el bismutato que está en esta fórmula, esta fórmula nada más tiene un bismutato. Por lo tanto tengo que escribir aquí un coeficiente de 2. Y el manganeso 3 más está aquí. Así lo vamos a dejar porque el coeficiente es 1. Bueno, vamos con productos. El ion bismutato tenemos como carga 3 más, se repite 2 veces. Este ion bismutato está allá en el nitrato de bismutato. Entonces tengo que meter un coeficiente de 2 porque el nitrato de bismutato tiene nada más 1 bismutato. El manganato es 1 nada más y aguas tenemos 2. La última parte es checar si nuestra ecuación ya está balanceada. La segunda parte es que la ecuación ya está balanceada.